¿Qué es la invitación a participar en este seminario? Antes de nada yo quería hacer una reflexión personal, un poquito filosófica en cuanto a la investigación, porque como ha dicho Genoel, es difícil encontrar a cirujanos o quirúrgicos o incluso clínicos investigando. Yo desde pequeñito, desde que empecé la residencia, nos enseñaron que el médico completo no es aquel que hace solo clínica, que solo hace labor asistencial, sino que existe una parte más que la parte de la investigación. Por eso cuando fui a preparar esta charla y vi los diferentes temas de los seminarios que van a continuación, me pareció que según qué gente estuviera dedicada a cosas otras, esto les podría parecer un poquito un rollo, o no iban a entenderlo, una cosa muy específica. Pero al menos sí quería transmitir cierta filosofía, que José Manuel le ha un poquito también adelantado, en cuanto a lo que es cada persona, cada médico que somos, que debemos de buscar en nuestro trabajo día a día. Y en el fondo la investigación es fundamental. Y si uno analiza, hace más investigación de la que uno cree, solo lo que pasa es que tiene que luego intentar mostrarla. Cuando estamos decidiendo labor asistencial o no solo labor quirúrgica, hacemos técnicas quirúrgicas, las hacemos de una manera que nos han enseñado. ¿Qué tenemos que hacer aparte de hacerla? Es un poquito siempre ir validando nuestros resultados. Es decir, en el fondo se hace una auditoría interna de lo que estamos haciendo. ¿Qué hacemos realmente? Revisamos las técnicas quirúrgicas, en nuestro caso los procedimientos que estamos haciendo, y vemos si nuestros resultados son iguales que los que cuenta la heterografía, para ver si lo estamos haciendo bien o no lo hacemos bien, para intentar mejorar. En el fondo estamos investigando, estamos haciendo una versión bibliográfica, estamos estudiando y estamos comparando con nuestros resultados. Y a partir de ahí, yo creo que también nuestra obligación no es solo quedarnos ahí y pensar que lo que estamos haciendo es lo mejor o lo único que se puede hacer, sino el intentar hacer cosas nuevas, intentar buscar soluciones a nuestros pacientes. Pues eso es lo que es hacer investigación, es explorar lo que se hace, ver los resultados que tenemos y ver qué cosas nuevas podemos hacer. Investigar no solo es estar en un laboratorio intentando descubrir cosas, sino en la investigación clínica yo creo que también es muy importante. Entonces, porque si no al final nos quedaríamos, pues bueno, seríamos, pues como el siglo XV o XVI, el gremio de cirujanos barberos, es decir, cirujanos o médicos que no seguimos avanzando. Con lo cual os animo, a raíz de estas semanas que hay, el aprender, el abrir la mente, el abrir la cabeza para hacer cosas diferentes. Independientemente de los que vaya a contar yo, que es una cosa muy específica de mi especialidad y bueno, a lo mejor a muchos os puede aburrir o no os puede interesar, pero bueno, por no es que os iba para abrir un poquito la mente. José Manuel me pidió dentro de mi línea de investigación que tenemos que hablar a la incontinencia fecal si tenemos soluciones o no. Decidió en primer lugar que no es mi línea de investigación, es una línea de investigación de un grupo de gente. Cuando uno investiga, si uno investiga solo, al final termina, bueno, cae, porque al final uno se aburre, no tiene estímulos y cuando él termina, acaba con todo. Por tanto, aconsejaros siempre reuniros dentro de un grupo de trabajo, que os ayude, que os estimule y por tanto todo lo que estamos haciendo nosotros en el fondo es una cosa de grupo, de un grupo de trabajo. La patología anal, como tal, y entró en la incontinencia fecal, pues una cosa histórica, no estamos descubriendo aquí la pólvora, hay imágenes antiquísimas de procedimientos anales, incluso tratamiento de la incontinencia, pues muy antiguos. Por tanto, podemos pensar que está todo inventado, pues no es así. ¿Cómo se define la incontinencia fecal? Hasta hace poco se definía como que la gente que es ansia de encima, eso es estar incontinente. Pues ya vemos que no es así, nosotros hemos cambiado el concepto de incontinencia fecal y ahora mismo lo definimos como una incapacidad de diferir la defecación hasta que encontramos el lugar y tiempo socialmente adecuado para realizarlo. No es lo mismo una abuelita que vive en casa, que tiene el aseo al lado, que cuando le entra ganas de ir al servicio, va y hace, que una persona de 40 años, activa, que está trabajando, que encontrar el sitio adecuado y el momento adecuado es más complicado. Esa gente que se hace es lo que definimos nosotros como incontinencia fecal. Y la charla, como yo sé que va a ser para gente que no son cirujanos y menos especialistas en el colorectal, sí me gustaría romper una serie de dogmas que tenemos en cuanto a la incontinencia fecal. Primero, que es una cosa muy infrecuente, es decir, que es excepcional encontrarlo. Todo el mundo habla de incontinencia fecal y piensa que no existe, ¿vale? Es un tabú, una patología que no existe, que la típica en gente anciana, en las residencias, polimedicada, que la gente de aquí nadie puede tener y que la única solución son los pañales. Uno se hace caca, pues pongas unos pañalicos y tal, y aguante, volvemos a suerte, como pueda ser. Entonces, pues todo esto es falso y es lo que voy a intentar transmitir que tenemos soluciones a este tipo de problemas y que no estamos hablando de la abuelita que está en casa con una medicación sin más. Existen muchos estudios epidemiológicos, pero podéis ver este del año 96, donde habla de incontinencia fecal como una aflicción silente. Pues en un grupo amplio de pacientes que visitaron al médico de acera por otro motivo, se les preguntó durante la entrevista si tenían incontinencia fecal. Pues mirad qué porcentaje, 20%, y no estamos hablando de abuelitos, sino cualquier persona que va al médico, tiene incontinencia en algún grado. Y solo una tercera parte lo había consultado por este problema previamente. Es decir, el problema existe, no es una cosa infrecuente. Pero no hay más. Si nos preguntamos por qué no había consultado antes, pues bueno, vergüenza. Existe cien de vergüenza comentar el problema. La mayoría están adaptados al problema. Es curioso cuando uno pregunta, baja en su gasita, encuentra a sus aseos cerca y tiene montado la vida para solucionar este problema. Un alto porcentaje pensaba que no había tratamiento. Pero lo más triste de todo esto es que el médico estaba muy ocupado. Un gran porcentaje contestaba que como el médico realmente ni le miraba la cara o venía a ver el azúcar y la tensión y demás, ni siquiera le atendía a lo que le había comentado. Y otro problema realmente grande, que el médico ante una primera consulta que le quitó importancia. ¿Cuánta gente va al médico de primaria fundamentalmente? Le cuenta que tiene incontinencia y el médico le dice, póngase los pañalicos, no tenemos solución, no se preocupe. Pero aquí podéis ver lo importante de este problema, porque el 70% de los pacientes incontenentes no consiguen trabajo. Estamos hablando de series ya del 95, antiguo, así que esto lo conocemos y no estamos mucho mejor que esos años. Solamente el 30% de los pacientes con la incondencia fecal llegan a establecer una vida en pareja. Existe realmente diferencias significativas entre si registramos sanitariamente, cogemos el abucasi en la Comunidad Valenciana y vemos diagnóstico de incontencia fecal o si le preguntamos directamente por teléfono o encuestas postales. El problema existe y es un problema que crea grandes problemas en gente joven, que le incapacita a su vida personal, laboral, social, sexual, etc. No pensemos que es una cosa infrecuente, existe y crea problemas. En el 95 se estimaba una prevalencia de un 2,2%. En la actualidad, estudios actuales hablan de hasta un 12% de la población que tiene incontencia fecal. Se incrementa con la edad y en mujeres, que es fundamentalmente donde ocurre mayor de 50 años, un 20% de mujeres tiene incontencia fecal en algún grado. Y normalmente se incrementa cuando existen los 2 problemas de suelo pélvico. Y en pacientes institucionalizados, en residencias, hasta un 50% de los pacientes tienen incontinencia. Con eso, quiero transmitiros que os tenéis que olvidar que es un problema que no existe. Existe y es real y es en gente joven. ¿Qué factor de riesgo tenemos? Sin duda, la edad, cuanto más años, más incontinencia, evidentemente. Y en mujeres. ¿Por qué? Normalmente hablan proporciones de 2 a 1 cualquier libro o publicaciones que estudiemos. En nuestra experiencia, lo que nosotros hemos visto en nuestros pacientes que no llegan, es de 9 a 1, es mucho más frecuente. Y evidentemente está debido, fundamentalmente, al traumatismo, al embarazo, es el factor de riesgo más relacionado, al parto vaginal y a cirugías sobre órganos pérdicos como la estereotomía, o hemorroides, o fístulas, etc. Pero no solo es frecuente, altera mucho la calidad de vida, sino vale mucho dinero. Fijaros en estudios americanos que hay, donde es la segunda causa más frecuente, la incontinencia fecal de institucionalización de ancianos. Primera causa, necesidad de cuidados de enfermería domiciliarios. Y el gasto sanitario en Estados Unidos anual, 400 millones de dólares anuales. Si estamos hablando de una cosa que pensamos que no era nada importante, pues parece que es algo más de lo que pensábamos. ¿Qué está implicado? No solo depende de nosotros, de los cirujanos. Aquí, del ano, se me escapa la caca, problema del ano no. Del sistema nervioso central, periférico, nervios y músculo canalal, hasta abajo del todo, cualquier problema, cualquier localización, puede producirnos una incontinencia. Por lo tanto, prácticamente en casi todas las especializaciones donde nos dediquemos la práctica clínica, aparte de cirugía, digestivo y medicina primaria, podemos encontrar pacientes con incontinencia. Entonces, por un poquito de cultura general y de cultura de médico, que sepamos qué soluciones tenemos y lo podemos derivar a este tipo de pacientes. Y el mecanismo fisiopatológico de la continencia normal, pues es muy complejo y actúa a todos los niveles. A modo de resumen, cuando las heces llegan al canal anal, se produce una distensión del recto, el esfínter anal interno se relaja y en su relajación manda mensajes al cerebro para que produzca una contracción del esfínter externo voluntaria y evitemos que nos hagamos cacajos. Cualquier alteración a ese nivel nos produce una incontinencia. ¿Qué causa la incontinencia? Pues fundamentalmente, como hemos comentado en mujeres, el principal factor de riesgo es el estético. En el 90% de ellas existe al menos un parto vaginal como antecedente. Y en hombres, el 50% han tenido un problema de cirugía anal, de hemorroides, de fístulas, etc. Y otra cosa a tener muy en cuenta es el lapso del tiempo. Normalmente la gente entre 20 y 30 años no tiene incontinencia. Pero le suceden unos fenómenos en esa época, en este caso las mujeres, que cuando llegan a los 60, a los 70 años es cuando aparece la incontinencia. Eso tenemos que saberlo porque va a condicionar el tratamiento. Fijaros, cuando uno hace revisión bibliográfica, de un 0 a 68% de pacientes tienen incontinencia en el parto. Y el trauma ostrético, volvemos a existir, la principal causa de la incontinencia femenina. Y esa incontinencia puede ser inmediata, es decir, la paciente tiene un parto, una episiotomía, una cirugía, y se hace encima desde el primer momento. O lo más frecuente, la tardía, la multifactorial, y luego sería importante a la hora de establecer qué tratamientos tenemos. Existe un metaanálisis muy interesante publicado en el VT Journal of Surgery, con un seguimiento medio de 12 años, donde el riesgo de tener incontinencia en pacientes que hacen el primer parto primípara por primera vez con un defecto infinteriano es un 26%. En multiparas es menor, es decir, evidentemente si en el primer parto no ha habido lesión, no hay incontinencia, que aparezca una lesión es mucho más infrecuente porque está en la zona ya con más laxitud. Pero lo que es más importante, que en un análisis de Bayer, la probabilidad de tener incontinencia afectada a posparto si ha habido efectos infinteriano es un 76,8%, es decir, es una probabilidad muy alta. Y redundando lo que he dicho, es decir, no todas las pacientes con lesión manifiestan incontinencia en el posparto inmediato. Gran parte aparece cuando cumplen 60, 70, 80 años, es decir, es un modelismo multifactorial. Lo que una persona con 20 o 30 años o 40 años, teniendo una buena musculatura, no tiene problemas, cuando pasan los años y esa musculatura que ha compensado la incontinencia se debilita, aparece la incontinencia fecal. Ojo con el parto instrumentado, no sé si aquí habrá ginecólogos o no habrá ginecólogos, pero la utilización de Forzer está relacionada, tiene un riesgo de lesión 8 veces mucho más de incontinencia fecal. ¿Y otras causas? Pues muchísimas. De esa manera, clasificamos la incontinencia fecal en ostética, cuando ha habido una lesión infilteriana, pero también puede haber una muscular no ostética, también puede haber neurológica, congénita, multifactorial, idiopática, es decir, múltiples causas. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos llega un paciente a la consulta de incontinencia fecal? Pues sin duda, hay que explorarlo, clasificarlo y ver qué podemos hacer con respecto a ese tipo de pacientes. Ojo, porque en el cáncer de colon tenemos todo muy estructurado. El paciente llega, se le hace una exploración, colonoscopia, analítica, estadiaje, operación, quimioterapia y demás. Pero en estas patologías de disfunción de fecatoria, entre las que se incluye incontinencia fecal, no hay nada definido. Está todo muy mal definido y por tanto a veces cuesta que se trate este tipo de pacientes. Y muchas veces no llegan a nada. Esto tenemos que intentar reconducirlo para tenerlo lo más estructurado posible. Y lo primero para estructurarlo hay que conocerlo, que es lo que por lo menos estoy intentando transmitir en esta charla. Para intentar encajar cada uno con su color y poder ofrecer al paciente el tratamiento más importante. El estudio fundamental, como en todo paciente y más sencillo de paciente, una anamnesis correcta. Permite calificar la incontinencia, debe ser detallada, lo más objetiva, ha de dar unos cuestionarios y sobre todo hay que dedicarle tiempo, que es lo que no tenemos. En las consultas queda dedicado menos tiempo a los pacientes y aquí es fundamental el indagar este tipo de patología preguntándole al paciente, preguntándole a vistos tóxicos, qué es el operado, qué indicación tomas, qué antecedentes médicos tiene y sobre todo preguntando mucho sobre los antecedentes de estéticos porque como hemos dicho tienen íntima relación con la incontinencia fecal. Hay que intentar ver cuándo le empieza la incontinencia, lo que he dicho no es lo mismo que la incontinencia empiece tras un parto o 40 años después de un parto, de cirugía o de raterapia, etc. ¿Con qué la relaciona? Porque muchos pacientes vienen a la consulta, es que tengo incontinencia y empezamos, ecografía, manometría, resonancia, colonoscopia y resulta que luego preguntándole al paciente resulta que le han cambiado el antibiótico oral y le produce más incontinencia fecal o el paciente resulta que está tomando laxantes por otro motivo o está comiendo fibra por otro motivo y en el principio de la anamnesis ya hemos solucionado el problema, se le cambia la medicación o se le cambian los hábitos y hemos terminado. Por tanto, dedicarle tiempo y preguntarle, ver qué tipo de incontinencia es, si es de urgencia, es decir, si el paciente nota que le va a entrar a hacer ganas y tiene que ir corriendo al aseo o no lo nota o el paciente no tiene incontinencia y todos los días se tiene que cambiar de ropa interior dos o tres veces porque se le mancha de caca, eso es el soiling, el escape involuntario, no lo mismo un tipo de incontinencia que otro. Explorar al paciente, la posición adecuada es la posición de SIMS, es una posición clásica, todos ponemos al paciente así y está mal puesto, se tiene que encoger un poquito más y sacar un poquito hacia fuera más el ano para poder explorar deformidades, meter el dedo en qué tono tiene, es decir, existe una manera complementaria que debemos de realizar. Porque la incontinencia puede estar debido a lesiones ostéticas o no, puede ser un paciente que tenga un prolapso bucoso y que sea lo que le está produciendo la incontinencia fecal, el escape involuntario. Puede ser un paciente que tenga un prolapso rectal que esté produciendo, lo cual la reparación de esto, sin tener que hacer otra forma complementaria le reparará la incontinencia. Puede haber signos indirectos de incontinencia, esto es un ano húmedo de una persona que tiene soling, se le escapa la caca y tiene este tipo de problema. O puede ser un paciente, como este caso, que tenga realmente ahí una cloaca recto vaginal, de difícil de solución. Por tanto, al paciente lo debemos de explorar y ver qué está causando ese tipo de incontinencia antes de ir mucho más. Tenemos también el peligro de cuando la gente sabe que hay unidades de referencia que se dedican a esto, cualquier paciente que aprieta la consulta, quiente que se le japa un pedete, nos llega a la consulta. Y lo que hace es explorar, ver qué medicación toma, explorar el ano y ver si tenemos soluciones antes de mandarlo. Y cuantificarlo. Esto es muy específico, pero tenemos escalas tanto cualitativas como cuantitativas de incontinencia, donde la que más os tiene que sonar, porque es una que leeréis, os contarán, es la escala de incontinencia de Cleveland o Westner, que realmente habla de incontinencia, de sólidos, líquidos, gases, y si lleva alteraciones de la calidad de vida, como llevar compresas o la altera. Esto va a ser incontinencia de 0 a 20, y un 20 es un 10 incompleta y un 0, que la continencia es perfecta. Pero otra cosa importante es evaluar al paciente de un punto de vista a lo largo de un seguimiento. No es lo mismo que veamos a un paciente en la consulta y uno le pregunte, ¿usted se le escapa la caca? Y viene a nuestra consulta, diría, pues, uy, si a mí se me escapa mucho, yo no se puede vivir. O todo lo contrario, te lo minimice. No, no, yo no tengo algún escape. Pero cuando uno da un diario de incontinencia, es decir, que uno evalúe a lo largo de 21 días, a través de unas preguntas de si llega o no llega, si le escapa o no se le escapa, cómo ha sido la caca, si le ha manchado la compresa, si se le ha escapado o no se le ha escapado, cómo le ha alterado su calidad de vida del día, a lo largo de 21 días podemos sacar realmente conclusiones del paciente si tiene incontinencia o no tiene incontinencia. Por lo mejor el paciente está con una diarrea y tiene incontinencia. Pues esto hay que registrarlo a una serie de días consecutivos. Y lo que ahora mismo es más importante, ver esa incontinencia, cómo la afecta en su calidad de vida. Existen diferentes escalas de calidad de vida, dirigidas o no más a estos problemas de incontinencia o de problemas colorectales, pero es importante el cómo la afecta. No podemos orientar el tratamiento igual a un paciente, una abuelita que está en una casa, que se le hace caca de vez en cuando y, bueno, no le altera mucho la caca de vida porque no le cambia, a una persona social y laboralmente activa que el escape único a una vez a la semana o a dos veces a la semana le produce realmente problemas en la vida. La semana pasada, no hace dos semanas, vi a una chica que había tenido un parto hace año y medio que llevaba compresas, que no iba al parque con el hijo, ni llevaba al hijo, ni trabajaba, ni dejaba de trabajar porque una o dos veces a la semana se hacía encima. No es lo mismo ese tipo de incontinencia que altera el calidad de vida que una señora muy mayor que no le afecta. Por tanto, el preguntar aparte de lo que se le escapa y cómo le afecta la vida es fundamental para poder ofertar un tratamiento, ofertar otro tipo de tratamiento. Porque al final, muchos de nuestros pacientes, su vida se queda acondicionada a tener un aseo cercano. Su vida se queda acondicionada a, si van a ir a la compra, tener localizados sus tres o cuatro restaurantes, o cafeterías o comercios que conocen que tienen un aseo, por si les entra un apretón, poder entrar. No salir, ni a cine, ni a cenar, ni a hacer viajes. Es increíble cuando veis a pacientes con incontinencia antes y después del tratamiento, cómo les cambia, cómo pacientes, otras son señoras, que es lo más frecuente, cómo vienen mirando al suelo, sin estar pintadas, sin estar arregladas, cuando las tratan, se recupera la condición normal, la vez que cambian, vienen pintadas súper guapas, súper animosas, positivas, porque les ha cambiado la vida, son esclavas. Si muchas veces queréis hacer para cualquier tipo de estudio que hagáis de calidad de vida, al menos intentar hacer una escala visual analógica del cero fatal y el 10 perfecto, con caritas que hay en medio. Cualquier estudio que hagáis de cualquier tratamiento, el hacer una escala visual de calidad de vida, os va a aportar mucho. Si existen escalas de calidad específicas al problema que estáis viendo, quizás sí que tengáis que meteros ahí y tratarla, pero si no, esta escala puede ser muy útil y puede sacar muchas conclusiones. Cuando un paciente, entonces, hemos visto que tiene incontencia fecal y lo vamos a tratar, lo que no podemos hacer es, y perdonarme la palabra putera, a la gente. Lo que no puede ser que una agüilita que nos venga de remitida por el mismo que hacer, con incontencia fecal de 90 años, que no sale de su casa, porque como venga con incontencia fecal y somos un centro muy bueno y los estudiamos muy bien, ecografía, colonoscopia, manometría, mil visitas, si a esa señora no le vamos a hacer nada, no le pidamos nada, no le pidamos más pruebas, ¿vale? Por eso evaluemos qué incontencia tiene y qué calidad de vida le da esa incontencia. Si no, no va a aportar nada y nos paramos. Sin embargo, si una chica joven, como comentaba, con problemas, es cuando debemos de progresar. Entre ellos, la exploración de la ecografía endorrectal. Somos muy aficionados los cirujanos de toda la vida, el meter palos por todos los lados. Pues bueno, ahora seguimos haciéndolo de una manera más moderna y de una manera mucho más visual, haciendo la ecografía endorrectal. Que en definitiva es ver cómo está el aparato esfinteriano, porque la lesión esfinteriana la causa más frecuente en convivencia fecal. La ecografía y su exploración inocua, barata, se puede hacer rápidamente. En definitiva vemos los músculos del ano son como donuts, son como donuts que cierran el ano. El negro es el esfinter interno, que es el más finito, el más delgadito, es el esfinter involuntario y que cierra el canal anal en condiciones normales, sin estar uno pensando que tiene que cerrar el ano, y el donut blanco grande es el esfinter anal externo. Es el estriado, el voluntario, cuando uno se quiere hacer, el que cierra. Por tanto, las incontinencias pasivas, como os hablaba, las involuntarias, las que no nos damos cuenta, normalmente el esfinter que está lesionado es el interno. También puede estar el externo, pero fundamentalmente el interno. Y el esfinter externo es el que realmente, cuando uno dice, uy, que me hago, que me hago, y quiere ir al aseo, quiere aguantar, es el que cierra, es el que hace voluntariamente. Es el que vemos que lesiones de esa zona es las que nos hace que nos hagamos encima. Por tanto, la ecografía es una exploración fundamental que hacemos en nuestra investigación para ver ese tipo de incontinencia. La siguiente, y esto es más de investigación, que es la manometría anorrectal. Es inocua, es barata, no cuesta dinero más que la compra del aparato. Tiene ciertas variaciones entre el explorador y entre las máquinas. Pero, en definitiva, evalúa manométricamente qué presión tiene el ano, sin pedir que se contraiga la basada, la de reposo. Cuando le pidamos que se contraiga el ano, la de contracción voluntaria. Incluso podemos ver sensibilidades, etc. Esto realmente se hace en investigación, no solo lo hacemos porque realmente aporta, porque los resultados de esto no son fundamentales para luego nosotros decidir o no decidir tratamientos. Otras exploraciones, la colonoscopia, si está indicado. No todo paciente con incontinencia hay que hacer una colonoscopia. Si es un paciente con alteración de hábito intestinal, alterna asignamiento contra incontinencia. Gente que lleva un hábito intestinal y aparece una incontinencia. Es decir, no es de rutina, no la tenemos que hacer de rutina. La de psicografía también la hacemos, otra por la radiológica. Y el estudio neurofisológico, inicialmente, se empezó a hacer para ver si daños nerviosos de los nervios de la zona que inervan los músculos anales nos condicionaban los tratamientos. Hemos visto realmente que incluso gente que los nervios los tiene alterados o los tiene en el tecido de la conducción nerviosa, los tratamientos que nos ofertamos también van bien. Con lo cual, no aportan información para decisión terapéutica, sí para investigación. Centrándonos un poquito en el tema que os quería un poquito trasladar, es decir, que es una patología que ocurre, que es frecuente, que altera la calidad de vida y cómo nos llegan y qué le pedimos a los pacientes, pues también os quería transmitir, sobre todo por cultura general y conocimiento médico, que tenemos tratamiento cuando no llegan a este tipo de pacientes. Evidentemente, vosotros no vais a hacer la serie de exploraciones que os he contado, los scores, los diarios, la psicografía, la manometría, pero sí que tenéis que conocer qué tratamientos podemos ofertar, porque cuando luego veréis informes, pues bueno, que no os pase como nosotros los cirujanos que los electrocardiogramas no sabemos, que sepáis un poquito de cuando es un informe un paciente que tiene colocado un delestimulador o se ha hecho una esfinteroplastia o tiene un gracilis, que sepáis de qué va y qué resultados tiene. Primer tratamiento que hay que hacer siempre que haya un paciente con incontinencia, lo que hablamos al principio, ala, no, vamos a colocar el aparato más caro, no. Tratamiento conservador con medidas higiénico-dietéticas. Con estos tres puntos que ahora comentaré. Primero, ver cómo el paciente va de viento. Existe una escala, además que es un poquito, a algunos compañeros les hace gracia, la escala de Bristol, que son las diferentes formas de heces, que las tenemos en la consulta y se les enseña al paciente, porque cuando le preguntan a un paciente dice, ¿pero usted su caca cómo es? Pues bueno, esto es difícil de expresar, como la caca de cada uno. Pero si uno ve estas imágenes, pues sí puede afinar un poquito más. Pues lo ideal es que las personas, no los pacientes, tengan este tipo de heces, un tipo 3, un tipo 4, la escala de Bristol, de estreñimiento a diarrea. Esto es lo ideal para que el paciente no tenga escapes. Entonces al paciente se le pregunta cómo va de vientre, ¿vale? Qué consistencia tiene y cuántas deposiciones hace al día, porque es importante, no es el mismo el que hace una al día o una cada otro día que el que hace 7 veces al día, aunque sea normal. Como el elefante que hace buenas veces. Cuando hay la incontinencia, lo primero es la dieta. Evitar lácteos, evitar agentes irritantes, café, alcohol, picantes, fritos. Evitar, en la medida de lo que sea posible, es decir, lo que no hay que hacer es ser un talibán. Un paciente que dice, uy, es que a mí se me escapa la caca. Pues ni tome café, ni tome alcohol, ni tome leche. Pues bueno, pues que a lo mejor el paciente resulta que le pone picantes a todo, pues que se limite cafés. A lo mejor el paciente toma 7 cafés al día, pues tómese 1 o 2. Intentar, pues en la medida de lo que viene, que tiene que calibrar la cosa. Hacer una dieta algo más astringente, no totalmente. Intentar buscar un equilibrio, porque esto yo se me digo que es como la pérdida de peso. Si uno se pone en un régimen bestial, pues durante un mes lo sigue, pierde mucho peso, pero al final termina cayendo. Sin embargo, si uno ponemos una dieta algo cómoda, fácil de llevar, que sea apetitosa y que uno no sea muy restrictivo, la cumplirá mucho mejor. Y ahora mismo cada vez se está hablando más de sustituir la leche de vaca por leche sin lactosa, por el tema de intolerancia. Hay mucho más intolerancia a la lactosa de la que nos creemos. Pues podemos probar al paciente y decir, no tome durante una temporada de leche lactosa y si eso le mejora la incontinencia, pues ya sabe el problema que tiene. Nosotros a la consulta damos unos alimentos aconsejados y unos alimentos a evitar. Y este tratamiento de dieta lo damos hasta que lo volvemos a la consulta para proponer nuevas exploraciones. Existe una leyenda urbana donde un paciente que tiene incontinencia no tenemos que darle fibra. Pues no siempre es así, porque a veces dando fibra o dando fibra suble, meticelulosa, se tolera bien y pacientes que lo que realmente cuentan, que están dos, tres días sin hacer de vientre, que va muy estreño y depende de un buen día, tienen un montón de posiciones diarreicas, lo que estamos haciendo es que el paciente regule en cierta manera lo que es el peristatismo del colon y que pueda hacer de posiciones diarias y mejorar la diarrea. O sea que a veces probar con fibra suble, meticelulosa, le mejora la incontinencia. La peramida, según dudas, es el fármaco que se tolera mejor, la Colcan lo recomienda, porque no solo reduce el peso de deposiciones y la multidemia intestinal, sino también aumenta la presión de reposo. Los músculos con la peramida funcionan mucho mejor. Incluso el reflejo anal inhibitorio también mejora. Cuando llega la caca ahí, el paciente nota antes que le llega la caca y cierra mejor el ano. Por tanto, la la peramida es un fármaco que está muy bien utilizado y que se debe ser probante el primer escalón terapéutico si el paciente ha fallado con las medidas higienéticas y dietéticas antes de pasar a otro tipo de tratamientos. También existe fármacos astringentes, antidepresivos ticíquicos, tiene buenos resultados. A veces también la finisplina tópica, aunque hay poca experiencia. Todo esto estamos investigando. Y por tanto, también saber que un paciente que tiene una diarrea que no cuadra, mandemos a digestivo porque a lo mejor tenemos un problema que no estamos totalmente afinando en ese tipo de problema. Os comentaba al principio también que tengo que preguntar al paciente si lo asocia a algo. Muchos pacientes que hemos operado de vesícula tienen diarreas. Si le damos resincolestramina, le mejoran las diarreas. Pues preguntándome, no, mire, es que yo me operé de vesícula hace 2-3 años y desde que me operé estoy con diarrea. Pues paremos ahí, no sigamos avanzando. Demos tratamiento y el paciente mejorará y si no, podemos ir avanzando. Diabetes, la metformina, reduce la presión basal porque relaja el esfíntero en el interno y reduce la conciencia de heces. Es una de las causas más frecuentes. En Elche, yo trabajo, la población de diabéticos es muy, muy elevada. Es curiosamente muy elevada con respecto a estas zonas. Pues muchos pacientes que se les reintroduce, se les pone la metformina, empiezan con diarrea. Y cambiándole al médico de hacer a otro antibiótico oral, desaparece la incontinencia. Pues tengamos esto con las, 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 encendidas las bombillitas porque muchas veces nos viene bien saberlo. Y ojo también, pacientes que vemos con incontinencia. Parece que tienen los, pues, el ano como los, los monos o los macacos. ¿Vale? Rojo. Y pongamos por más epitalizantes. Evitemos lavados continuos. Evitemos que el paciente esté con, con toallitas húmedas. Son medidas que desde un principio nosotros podemos tomar desde un principio y debemos realizar. Un paso más dentro del tratamiento conservador es hacer el biofeedback. Nosotros lo hacemos en la consulta. Es con el manómetro. Tenemos, os he explicado antes que medimos la presión del ano. Pues el paciente ve cuando contrae el ano y cuando reage el ano, ve la subida de presión y la bajada de presión. Esto a nivel de la consulta es muy fácil. Mucha vez uno le mete el dedo al ano en un paciente con incontinencia, le dice que contrae y en vez de contraer el ano lo que hace es relaja. Los pacientes muchas veces no hacen bien la contracción y relajación del ano porque no saben cómo hacerlo. Pues explicándole a muchas veces que vaya haciendo sus ejercicios en casa, mejoran. Visualmente muchas veces el paciente lo ve mucho mejor y aprende a cuándo es contraer y cuándo relajar. Muchas veces hay una disinergia entre la contracción y la relajación. Y parece una tontería pero es que lo vemos. Entonces el biofeedback es que el paciente a través de una manometría que vea cuándo sube como baja aprenda a contraer y relajar y a hacer esos ejercicios en casa. Los higuios de Kegel que utilizan habitualmente también por traspartos y todo, pues son muy buenos para fortalecer la musculatura pélvica y son ideales para este tipo de incontinencia y de tratamientos. Existe un grupo catalán en el clínico de Barcelona donde ha hecho muchos estudios de biofeedback y tratamientos en la terapia que os he explicado, con muy buenos resultados y con mejora de la incontinencia. Sin embargo, los resultados son muy variables. Requieren sobre todo una buena coordinación entre el paciente y el terapeuta y requieren una importancia de motivación del paciente, requieren muchas consultas y nosotros lo hemos llegado a estar haciendo en el CHE, pero al final se emplea mucho tiempo para realmente los beneficios que obtenemos. Llegado aquí, vamos al tratamiento quirúrgico, que son realmente los pacientes que a nosotros llegan y son los pacientes que nosotros estamos investigando. Primer tratamiento clásico, si hay un músculo roto, lo vamos a coser y al coserlo, pues mejorará. Eso se llama fintoroplastia, overlapping, diferentes términos, que definitiva es coser el músculo. Esto, cuando hay lesiones obstéticas durante el parto, se suele coser. Cuando es tardío, también suele coser. Pero el problema que tenemos es que inicialmente tenemos 50-80% de buenos resultados. La cirugía que hacíamos y la que se hace hasta muy recientemente, pero a largo plazo, por encima de 36 meses, los resultados se empleoran claramente. No va bien. Y son pacientes que tienen un alto porcentaje de infección de ira quirúrgica y tienen una gran distancia de herida. Es por eso que esto, además, que normalmente aparece en gente sobre todo mayor, cada vez se ha ido haciendo la fintoroplastia menos frecuentemente y por eso siempre al final hemos terminado, ponemos los pañalicos y aguantamos. A modo general, porque os tendréis que esto es muy técnico, pero si quiero quedaros con algún concepto importante, es que cuando tenemos una lesión reciente del músculo en un parto, hay que coser el músculo. Y estos son los que mejores resultados dan a corto plazo. Pero cuando la lesión es antigua, es decir, 30-40 años, la paciente tuvo un parto, se hizo una fintorotomía, se creó una lesión, no la detectamos, y llega la señora con 60 años y ha empezado hace 5 años con incontinencia, evidentemente, hay otros factores que han debilitado esa zona. No solo es el músculo que se cortó hace 40 años, sino la debilidad muscular, lesión nerviosa, la diabetes que produce lesiones también nerviosas, arteriopatías que también producen problemas vasculares. Debo valor a otras opciones porque la fintoroplastia no va a ir bien en esos pacientes. Y entonces es donde aparece también, hace unos años, la graciloplastia, que es coger este musculito, que es el gracilis, que va de aquí hasta la ingle, hasta la zona de las rodillas, se le desinserta el tendón, lo lleva uno aquí, le da una vueltecita al ano, y uno dice, qué bien, un musculito nuevo, cierra el ano, el paciente va a tener que contener. Pero tenemos un gran problema con respecto a este tratamiento, que la fibra estriada del gracilis es un músculo muy, muy, muy potente, se cierra muy bien, pero se fatiga enseguida. Nos interesaría tener un músculo, a lo mejor un poquito menos potente, pero que no se fatigara tanto. Y por eso aparece lo que es esto, la graciloplastia dinámica. Es una estimulación a través de un electrodo directamente al músculo, hace una contracción, hace que el músculo esté totalmente contraído, y hace que la estimulación eléctrica transforme las fibras tipo 2, que se fatigaban, a tipo 1, que sí que eran difícilmente fatigables. ¿Vale? Incluso aumenta el diámetro de las fibras musculares, disminuye significativamente con la estimulación eléctrica. Y hace que este músculo que se fatigaba se convirtiera en un músculo mucho mejor. Hay un estudio multicéntrico, ya antiguo de 2000, donde en 123 pacientes se estimulaba, un 55% mejoraron, en un 50% de los episodios de incontinencia, nosotros consideramos que la incontinencia del tratamiento es efectivo siempre si mejora el 50% de los episodios. Es decir, que una persona que una semana pierde 7 escapes, si pierde 3 escapes, el tratamiento que estamos haciendo es efectivo, porque no podemos conseguir el 100%, pero sí es suficiente para mejorar esos episodios. Sin embargo, ¿qué hemos visto? Y por eso realmente el gracilis prácticamente ahora mismo no lo utilizamos. Que en los que permanece la actividad van muy bien, pero se tienen muchas reintervenciones que son muy complejas, obliga a dedicar mucho tiempo al paciente por el tema del aparatito que lleva, la acusión anonoprfecta, hay una cirugía sobre la pierna, muchos pacientes se quedan un poquito con cierta cojera, es una técnica difícil de realizar y con resultados que podemos discutir. Por tanto, este tratamiento se indica sobre todo en pacientes que no tienen prácticamente músculo y que nos interesa tener un músculo que cierra el canal anal. Hace unos años también, en lucha con el gracilis, había discusión de uno u otro, está el esfínter artificial, por si lo leéis, se lo veis, porque muchos pacientes los tienen implantados. Y esto lo que iba era un manquito colocado alrededor del ano que se llenaba de agua y se colocaba, esto era un poquito un recipiente de agua y aquí tenía una especie de valvulita que iba a colocar la vulva o los testículos, donde esto estaba siempre hinchado de agua, está hinchado de agua, cierra el ano, evidentemente no se escapa la caca. Cuando el paciente le entraba ganas de deposición, iba al aseo, se tocaba el testículo o la vulva y eso hacía un mecanismo que el agua que había aquí se iba al recipiente que había aquí, es decir, se dilataba y el paciente evacuaba y cuando tenía que evacuar se daba otra vez al mecanismo y se volvía a cerrar el ano. Esto es muy bonito y es, bueno, ahora queda espectacular. La cirugía era una cirugía compleja, sucia, había que pasar con una especie de, bueno, de vertulijos que teníamos en el manguito y demás, se llevaba la vulva, esto era el recipiente y bueno, inicialmente, bueno, uy, esto fue, había dos, tres centros a nivel nacional para colocarlos y, bueno, fue muy bien, una empresa farmacéutica que se interesó mucho por ello, valía muy caro y se empezaron a colocar. Gran problema, alto porcentaje de explantes diapositivos. En 51% que fue la primera serie multicéntrica, 73 reintervenciones, o sea, inasmuible. Por tanto, pasa como el gracilis, que cuando funciona, funciona muy bien, pero a largo plazo más del 40% de reintervenciones, un tercio o mucho más se tiene que explantar, la oculsión anal no es perfecta, cirugía sobre genitales, con lo cual ahora mismo solo lo indicamos en gente que tiene una destrucción anal bestial, que no podemos hacer nada, que no podemos hacer tratamientos, que el gracil no puede hacer bien y nosotros preferimos la cirroplastia y si no, esfínter artificial. Esto hace 10 años, esto era como churros en los centros de referencia y ahora yo creo que en España no sé si se colocará uno o ninguno al año, con lo cual, pues debemos cogerlo con pinzas. Y aquí aparece un poquito la niña bonita de la terapia, esto fue un boom cuando yo empecé la especialidad, cuando yo terminé la especialidad en el 2001, se estaba empezando a hacer y en el fondo alguien pensó, los urólogos, que si estimulamos los nervios que hay en la zona que estimulan el cierre anal, la musculatura terapia pélvica, quizá estimulando esos músculos con electricidad, están muy de moda las trapas eléctricas para todo, para el Parkinson, para mil cosas, quizá podríamos mejorar la continencia, sobre todo en que si una señora con 30 años que tuvo una lesión esfínteriana era continente y con el paso de los años se le fue incontinente, no es un problema del músculo que hay ahí, que ha funcionado 30 años normal o que esté lesionado, sino que quizá haya algo ahí que no tengamos de controlar. Y empezaron los urólogos a colocar este aparatito que ahora lo explicaremos y ver que para la incontinencia urinaria funcionaba, pero cuando ellos empezaron a preguntar, por eso cuando investiguéis debéis tener en mente abierta, el blog empezó a investigar esto, que era Tanago con Smith, curiosamente fueron un japonés y un americano por sitios diferentes, como los premios Nobel que el mismo año se lo dan a los dos por dos administraciones iguales, pero bueno, empezaron a ver que los pacientes que implantaban la incontinencia urinaria mejoraban la incontinencia fecal. Empezaron a ver que cuando colocaban el electrodo que daba electricidad en la zona que contraían anón era cuando mejor iban. Y por tanto, Machel empieza a utilizarlo para pacientes con incontinencia fecal. Esto es un holandés que es el popper, el que más lleva implantado en el mundo. Hablamos del 95. Yo esto lo conocí en el 2001-2002 que llegó a España, muchos años después. Y todavía hay cirujanos que no conocen esta terapia que la gol estándar y es ideal. Y el conocer esto es hacer investigación porque uno sabe lo que está haciendo, si está haciendo bien o no se ve bien y uno investiga y aprende las cosas que tiene que implantar en sus pacientes. Por tanto, tener mente abierta, no quedaros cuando llegáis, igual me he ido un poco del tema, pero es que quiero reflexionar con este tema. Cuando uno llega al hospital, ve a médicos, a especialistas, ya con cierta edad, muy veterano, fíjate este que hace no sé qué y fíjate cómo está, está anticuado. Vosotros, si no sois investigadores, investigadores es tener mente abierta, cuando lleguéis a 60, 65, 50, 55 estaréis anticuados y os convertiréis en los que siempre habéis criticado y pasan todas las especialidades. Uno llega al hospital y ve los más antiguos y están más estancados y ve los más jóvenes y están más adelantados. Si no os convertiréis, os anclaréis. Por eso estar constantemente intentar aprender de las cosas de lo demás. Vuelvo, que me he ido. ¿Cómo funcionan estos tratamientos? Pues todavía no se sabe del todo, pero se ha visto que estimulando, acordaros que he dicho los principios de los principios de la fisiología que conocíamos hace muchos años, pues a lo mejor hay que investigar ahí. Estimulando esas vías que van al esfínter, que hace reactiva reflejos neuronales, que van al sistema central, se ve que estimulando todo esto, mejora la incontinencia. Porque el estímulo que hace este lector, que ahora comentaré, no estimula la vía aferente, es decir, no al estimular hace que se contregue el músculo como hacía el gracilis, que hacía hemodinámica, es decir, le estimulamos para que el ano se cierre. No, no, no. El paciente no tiene el ano cerrado, sino el paciente lo que hace es estimular la vía aferente, que va al sistema nervioso central y envía información al ano que se ha de contraer. Técnicamente es muy sencillo. Se coloca a través del sacro guiado por escopia con anestésia local y un punto de sedación un electrodo que es tetrapolar que queda a este nivel y aquí hace un estímulo que es donde están los nervios del ano que es el sacro cortados agitalmente. Se lo coloca a un apartito fuera para ver si va o no va y durante un mes se estimula y si ve si la estimulación es el apartito externo, ahora es uno más moderno que está chiquitito si el darles electricidad a esos músculos va o no va. Esto es espectacular. Es que tenemos pacientes de que llevan compresas que se hacen encima que no salen de su casa. En el primer caso me acuerdo del nombre y apellido que hicimos, se llama María José, punto suspensivo, no cuento el apellido por cuestión de privacidad, que era una chica de 35 años que había tenido un parto vaginal con lesiones finterianas que la habíamos reparado nosotros y la reparación finteriana había quedado fenomenal, súper bonita, le hacemos la ecografía, se veía muy bien esto, pero la chica seguía incontinente. Pues le colocamos el apartito de esto y desde el primer segundo día la paciente de hacerse encima de unos pañales lleva una vida rigurosamente normal, sin escapes. Entonces, le colocamos primero este apartito para ver si va o no va. En los urólogos la eficacia es mucho menor, 50%, pero en la nuestra para incontestia fecal el 80-90% de pacientes que le colocamos el apartito provisional van, por tanto, le colocamos el definitivo. No le colocamos el definitivo inicialmente, primero porque vale 8.000 euros, vale su dinero y segundo porque es colocar un cuerpo extraño en alguien que no le va a ir, con lo cual, si tenemos una fase de prueba, pues probemos. Y si le va, lo que hacemos es colocarle como los marcapasos a nivel glúteo, detrás. Este marcapasos tiene una vida 7-8 años y cada 7-8 años más o menos lo tenemos que cambiar. Existe una primera publicación de un estudio multicéntrico donde participó un español que es José Rius que es catalán, donde claramente empezaron a visualizar cómo los pacientes con incontestia fecal iban. Y empezamos varios centros a nivel internacional a probar. Nosotros tuvimos una que es una publicación de 2014, el doctor Moya que está por aquí, que es dentro del grupo de trabajo, como tal, el precio fundamental del grupo de trabajo y este fue motivo de su tesis de raíces sacra donde también teníamos porcentajes de mejoría por encima del 80% y con una serie de las casuísticas mayor a nivel mundial. En España ahora mismo hay unos 12 centros no más que hacemos esta terapia, somos referencia y es una terapia bestial, es que hay un antes y un después de esta terapia, no lo pueden imaginar, es espectacular. Y vemos que encima no solo funciona bien inicialmente sino a largo plazo, ya existen estudios con pacientes de hace 10 años que mejoran, siguen manteniendo la efectividad con unos porcentajes de reducción también muy buenos. Y nos podemos preguntar, pero claro, esto vale mucho dinero, ¿no? 8.000, 10.000 euros, casi todo año se cambia la pilita, bueno, lo que vale mucho dinero es tener a muchísima gente con pañales desde los 40 años, 50 años, con pañales, con Fortase, con cremas para irritación, etc. Hay un estudio muy interesante de costa-efectividad donde claramente dice que estas terapias son mucho más baratas que no tratarlas, con lo cual no tengamos miedo a la hora de justificar el gasto sanitario. Por tanto, la anonación de raíces sacras, que tenéis que conocer el nombre porque es que se está implantando, es un tratamiento mínimamente invasivo que mejora tempranamente y duradamente que mejora la calidad de vida, es que es debante, tendréis que ver a los pacientes el antes y después y eso no tiene precio, estamos muy acostumbrados tratamiento de cáncer de colon, tratamiento de edad, pero es que esto al final te da calidad de vida, la calidad de vida da vida. Tiene un índice bajo de explantes y complicaciones y es coste efectiva. La verdad es que ya quisiera yo para todas las terapias de todo el mundo tener estos estos índices. Por tanto, al final, las recomendaciones que tenemos es que esta terapia podemos emplearla en todo tipo de pacientes con incontinencia. Inicialmente, solo se emplea en pacientes que tenían buen músculo, tenemos buen músculo podemos estimularlo. Aquí, nuestra línea de investigación está aquí, intentar demostrar y hemos demostrado que en otro tipo de pacientes con lesiones finterianas, operados, etcétera, tenemos varias publicaciones al respecto, también funciona. Entonces, al final, todo paciente que tiene incontinencia, les programamos la terapia con alta tasa de efectividad. Pero hemos dado un paso más. La NRS, que es neuroestimulación de RG Sacra, tenemos muchas publicaciones, mucha experiencia, pero es caro, quirófano, hipotecía de morbilidad. Pues hemos empezado a investigar si nos vamos al circuito de los, si nos creemos esto, de que todo esto está un poquito interrelacionado, sistema nervioso central, periférico, hasta el dedo del pie, al final, todos los nervios se conectan en todo. Hubo unos urólogos, parece que son más listos que nosotros, que los cirujanos, porque las dos cosas lo han pesado ellos, que dijeron, bueno, pues vamos a estimular a nivel periférico un nervio que hay en el número tibial. Si hemos dicho que lo que va bien de la estimulación RG Sacra no la vía aferente, sino la aferente, la vía para arriba, aunque nos vayamos más para abajo, si estimulamos la aferente, llega aquí, llega para arriba, igual va bien. Después de pensar, vamos a hacer una estimulación periférica con un aparatito, estimulando el nervio tibial y vamos a ver cómo va. En definitiva, nervio tibial y llega orina, heces, estimula el río sacro para arriba y vuelve para abajo. El primer cirujano que lo hizo, SAFIC 2003. Viendo que también los pacientes, lo mismo, que tenían incontestación urinaria que le hacían esta terapia, también mejoran la incontestación fecal. Técnicamente muy sencilla. Esto se hace también en muy poquitos sitios también a nivel nacional. Aquí tenemos una línea de investigación a la actual muy interesante, hemos acabado de varias publicaciones y es que da gusto, ¿no? Da gusto publicar porque uno siempre le da gustillo ver que le hacen tan cosas, porque uno creemos que somos españolitos de a pie y que no estamos capaces, pues hacemos mucha mejor investigación que muchos sitios, que América, que Estados Unidos y que muchos más sitios. Entonces, seamos un poquito, pasa como en el inglés, nos cuesta hablar en inglés, a mí también, pero porque no da vergüenza, pero cuando uno se va afuera se da cuenta que la gente no habla tanto inglés como hablamos nosotros, pues investiguemos, aprendemos, hablemos en inglés y tiremos para arriba. Nosotros las publicaciones vamos lo más arriba posible, al tiempo que no den bofetadas y bajar para abajo ya estaremos, pues si tenemos un estudio chulo, bonito y que se hace en ningún sitio, pues hagámoslos. Volvamos otra vez al tema. Técnicamente es muy sencillo, se coloca sin anestesia, se coloca ahí el estimulador externo, un aparatito que es una casa comercial, aunque ahora mismo ya lo hacemos sin otro diferente que vale muy barato, de las ortopedias y de los sitios de fisioterapia, lo mismo de los STEM estimuladores, pues es el mismo que utilizamos. Se estimula y cuando el paciente mueve el pie para adelante es que estamos en el sitio, estamos estimulando el nervio tibial que es el que hemos visto que va para arriba. Entonces, estimulamos 30 minutos durante, semanalmente, durante 3 meses y vamos y no vamos. Y vemos si va o no va. Los que van, mantenemos la estimulación. Inicialmente pensamos que como muy periférico, si lo estimulamos en incógnitas fecales menores, sin muchas lesiones cinterianas, dejando las proporciones musculares, fintoplastia, la sacra, las colostomías que ahora hablaremos para una cosa más avanzada, pues en este grupo de pacientes es donde se empezó a hacer la gente. Y en donde, en una publicación, fíjense, fíjense lo reciente que es de esto, en abril de 2014, un metaanálisis, veíamos que tenían tasas de efectividad de 63 y 82%. Este metaanálisis y herramientas lo que también comparaba es porque esta estimulación puede ser percutánea, es decir, llevando el estímulo hasta el nervio, o transcutánea, con un transcutáneo tipo como lo hacen los fisioterapeutas. Estaba claro que iba mucho mejor la percutánea, con índices de curación muy altos para pacientes con incontinencia leve. A veces pensamos en incontinencia leve, pero nosotros antes de que salieran estos dos estudios randomizados que comparaban la sacra, la gran sacra, con estimulación central y demás, con la periférica, con resultados realmente muy comparables de un grupo con respecto a otro. Esta es una aplicación del British de hace dos meses online, muy reciente, donde ya empezaba a decir que quizá la periférica también va a poder ir bien en pacientes con otro tipo de incontinencia. Pues nosotros esto ya se nos ocurrió antes, después de la investigación ya llevábamos dos o tres años y pensamos, bueno, si la estirulación raíz de sacra central estamos utilizando también en pacientes con lesiones infinterianas, con incontinencia severa, ¿por qué no? Si estimulamos también periféricamente, igual también va bien. Pues también hicimos un estudio donde vimos que en pacientes con lesiones infinterianas graves mejoraban también la incontinencia. También vimos en pacientes que tenían incontinencia enorme, es decir, que tenían antes del tratamiento episodios de pérdida de heces prácticamente dos o tres veces por semana, donde los pacientes no, el 60% no aguantaban ni un minuto, es decir, se hacían encima menos de un minuto, aplicando la terapia mejoraban, aguantaban más de 10 minutos, al paciente le daba tiempo de tener cierta vida, a que no se le escaparan prácticamente de heces. Pues hemos visto y estudios también de seguimiento, es decir, que esto también se mantenía al tiempo, porque siempre se criticaba a la gente diciéndole, claro, pero en el momento que dejamos de estimular no es como la sacra que tenemos ahí todos los días va haciéndose efecto, efecto y te estimula, pues no. Nosotros hemos visto que la periférica también en pacientes con iconexia severa, con lesiones filterianas y cuando dejamos de estimular los pacientes mantienen la incontinencia. Pues incluso aún va a más. La gente piensa, la gente corre, hay gente que ha inventado un apartito donde en vez de estimularlo en el hospital una vez por semana durante tres meses, que es un peñazo para los pacientes, porque mucha gente trabaja, es complicado, muchos abuelitos cuidan a los nietos, que se van a ir con los nietecitos ahí, o sea, que es que ahora mismo la vida laboral y de los abuelitos es complicada. Pues se ha visto también, incluso ha empezado a estudiar con nuevos estímulos percutáneos, es un transcutáneo, pero está empezando el percutáneo, a nivel ambulatorio, en su caso, uno se lo coloca, le estimula y le mejora. Es decir, la gente está pensando. Por lo tanto, este tratamiento periférico también es invasivo, es mucho más barato que el otro, aunque tiene eficacia de algo menor y hay en casa evidencia a largo plazo, estamos empezando a ver que ya esto no es así, que según a quién lo hagamos, el número, el régimen de que lo hagamos, podemos obtener buenos resultados. Por eso la mente hay que pensar. ¿Qué otros tratamientos también estamos haciendo? Por ver qué investigación estamos haciendo. Cojinetes de silicona. En URO se utiliza mucho lo de cerrar los meatos. Pues nosotros los cirujanos también hemos empezado a hacerlo. Llevamos nosotros a algún caso empleado. Se han utilizado mil tratamientos. Bueno, el astómero de silicona, partícula de calum pilolítico, de esternómero incluido en ácido gloriónico. Cuando empiezan a aparecer mucho, malo, la cosa no funciona. De hecho, la serie de que ha publicado la eficacia es dudosa. Hay ensoyos clínicos, como tampoco me quiero meter porque no creo que sea el interés del tema, pero hay escasa evidencia, quizá haya que seleccionar a los pacientes y estamos investigando en eso. Actualmente hay uno más esperanzador que se llama Keykeeper, que si se pincha el ano periano y se coloca entre los dosis fíntere, una cosa muy finita que con el paso de las horas se hincha. Pues con esto, a la gente que se ha modificado esto nos está dando una sensación de que esto puede funcionar porque realmente las prótesis no se implantan, migraban, la silicona migraba, sino se inyectaban bajo control icográfico y nos da mejor espina pero ahora mismo no tenemos más esto. Y otros tratamientos como, bueno, porque los congelo de radiofrecuencia, se quema el ano, se cierra el ano y va mejor, bueno, va a regular. El esfínter anon magnético, como las pulcheritas, también se ha empezado a utilizar. Leurk, el mismo que utilizó el primer esfínter artificial, pues también se ha empezado a utilizar esto. Bueno, veremos dónde llegamos. También se ha empezado a utilizar una casuística de un gracil estimulado que cierra el ano de otra manera. Estimulación del nervio pudendo. Hay gente que dice, bueno, pues si el nervio exactamente del pudendo es el que está haciendo todo esto, pues me voy a meter ahí dentro a través del canal de Allok y lo voy a estimular. Ahí estamos. Casuística de un grupo de pacientes tampoco podemos llegar a más. Estimulación transcutánea sacra, uy, pues si pin... Entonces, en vez de igual de pinchar transcutáneo, percutáneo, igual colocando un parche ahí, mejorará. Pues en eso estamos. Y la técnica topas, que lo mismo que conozca a los uroginecólogos, hacen también cerclajes con mallas y demás, pues también se está empezando a investigar. Entonces son técnicas de ayer mismo para entendernos, porque hay publicaciones preliminares de hace un año y a lo mejor, pues bueno, lo que ahora os estoy contando como inusual, se está utilizando más. Pero no me gustaría terminar sin... Que sepáis que muchas veces lo antiguo, lo histórico, tiene su papel. ¿Vale? Corremos el riego de lo moderno y lo único mejor. Y pensar que el que hace una cosa más antigua, mirad a este médico tal, que está anclado al antiguo, pues muchas veces tiene razón. Existe un procedimiento que es la técnica de malón, que es hacer por el apéndice, por una apendicostomía, se mete el líquido, se irriga el colon y evidentemente, si yo me rigo el colon por la mañana me lo limpio, el colon no hay caca, la caca llegará... Cuando quiera llegar es por la noche y ya estaré en mi casa. Pues eso que era muy antiguo, pues ahora mismo se está empezando otra vez a hacer. Irrigaciones retrógradas. Gente que tiene incontinencia, que no le funda los tratamientos, lo que hace es hacer una irrigación de todo el colon por la mañana y aguanta unas horas. Hemos vuelto un poquito para atrás. Bueno, las reacciones retrógradas se han puesto de moda en Estados Unidos y en otros sitios por otros temas, que se lava y esas cosas. Pues bueno, para incontinencia también se ve. Laxativas, el mismo concepto. Si el apoya rectal la vaciamos, evidentemente, el paciente aguantará mucho más tiempo a la persona, porque si ya ha hecho caca, como que hace caca por la mañana y aguanta, pues le vendrá bien. Sobre todo el perfil de gente que a lo mejor hace una o dos disposiciones al día y que no llega. Al que hace 7 o 8 o se manchen sin darse cuenta, no les servirá. Oturo al anal se puede utilizar para muchas cosas, pero también para ciertos pacientes puede dar una libertad colocarse el oturo al anal que lo tolere y pacientes que tienen poca sensibilidad también les puede permitir la incontinencia. Y por último, la colostomía. Perdón. En nuestro medio, en Europa, en el medio mediterráneo, cuando utiliza un paciente lo vas a operar de un cáncer de colon, lo primero que te preguntan independiente de que si va a morir o no se va a morir, que si va a estar mucho tiempo ingresado o no, otras cosas, si va a llevar la bolsita o no va a llevar la bolsita. Es el gran tabú. Cuando el paciente dice que va a llevar la bolsita, un alto porcentaje de inicio dice que no se quiere operar. O sea, hay un tabú en la colostomía. Cuando luego uno, sin embargo, cuando uno llega a una colostomía, se da cuenta que no es tan gravosa. Sobre todo aquella gente que tiene una calidad de vida horrenda, la colostomía de aquella edad de vida. Tenemos una compañera que ha estado ahora tres meses en Arus, Dinamarca, un centro de suelo pélvico puntero donde trabajan, solo se hace suelo pélvico, donde el plantamiento de la colostomía en un paciente con incontinencia está a la orden del día. El plantamiento de un paciente, nosotros cirujanos, cirujanos como un machote y ahora mismo cuando hay tumores muy abajo del recto, tenemos que intentar ir abajo del todo, hacer una anastomosis baja, son muy buenos, lo hemos podido empalmar y el paciente resulta que hemos convertido en una persona que se hace caca encima, hemos lesionado los nervios, los músculos, tiene una anastomosis ahí a dos centímetros y el paciente es incontinente. Pues curiosamente en Europa y en los pasos nórdicos han evolucionado mucho más que esto. Si un paciente tiene un problema de incontinencia que le da una calidad de vida horrible, si un paciente le va a hacer una cirugía que le ha producido una incontinencia horrible, pues muchas veces ofreciendo una bolsita le ha solucionado todos los problemas y los pacientes tienen una calidad de vida totalmente normal. Pues nosotros todavía eso no lo hemos vencido, pero en los pasos nórdicos esto estaba más que ha subido. Pero nosotros todavía no. Ya lo hemos intentado ofrecer en pacientes que llevan compresa y la gente no queda la colostomía. Pero todo, todo llegará. Por tanto, al final del todo, yo siempre intento ser un poco lógico y yo creo que tiene que ser un poquito lógico en vuestro día a día. Intenté, y aquí hay un algoritmo de urología que a mí me gustó mucho que nosotros lo hemos intentado aplicar en la incontencia fecal. Y de menos a más, hay que empezar de tratamientos conservadores, modificación terapéutica, a farmacoterapia, a tibial posterior precutáneo, la consulta, se pincha, ellos hacen toxina botulínica, en este caso no se vería, el raíz es sacra, y el que no, pues valorar, aquí hacen, bueno, cistoplastia y demás. Pues nosotros, uno coge los libros nuestros, unas recomendaciones, unas flechas para arriba, para abajo, unos follones, pero al final yo creo que es lógico, hay que seguir un algoritmo normal, ir de menos grave a más grave. Un paciente que está en contenecia, lo estimula, no funciona, pues bueno, ya podemos pasar de uno a otro, de uno a otro, pero intentemos ser un poquito lógico y no perdernos, decir, bueno, yo es que aquí hago lo más y le voy a ofrecer lo máximo posible. Esto los norólogos lo comentaban la compañera que está allí, bueno, es que para que un paciente hagan terapias muy avanzadas, tiene que tenerlo claro, o sea, es que el sistema público lo está pagando todo el mundo, entonces tienen que tener claro que le va a mejorar y que la calidad de vida y cuando hay que hacerlo, se hace, pero no hacerlo por hacerlo.